Todos hemos tenido momentos de glotonería alguna vez, pero ninguno de nosotros podría llegar a un nivel extremo como el protagonista de esta historia. En esta ocasión te hablaré sobre Tarrare, un hombre francés que existió en el siglo XVIII y que fue conocido por tener un apetito descomunal, al grado de alimentarse de cualquier cosa, fuera o no, comestible. El nombre real de quien fue apodado como Tarrare es aún desconocido. Solo se sabe que nació en Lyon, Francia, en 1772, poco antes de la Revolución Francesa. Su historia ha permanecido en el tiempo por sus extraños hábitos alimentarios, pues se cuenta que no había forma de mantenerlo satisfecho. Desde temprana edad, su condición se hizo notable cuando sus padres campesinos no podían satisfacer su hambre. Era un glotón que había metido a su familia en serios problemas económicos. A causa de ello, sus padres plantearon abandonarlo cuando llegó a la adolescencia, porque su apetito se volvió insostenible para una familia de escasos recursos. Fue así como comenzó a ser un nómada que viajó por Francia junto a grupos de saqueadores y prostitutas. En uno de sus viajes, conoció a un charlatán que le sugirió convertirse en artista callejero. Tarrare tuvo la idea de presentar un acto en el que comería todo tipo de cosas proporcionadas por los espectadores. Quienes veían su acto tenían una gran curiosidad por el muchacho que desea poder comer de todo sin llenarse, e intentaron saciar su apetito dándole corchos, rocas, cestos de manzanas y hasta animales vivos. El muchacho de apetito voraz llevó su acto hasta París e hizo demostraciones de cómo se alimentaba en su totalidad de animales vivos, como perros y gatos. En cada mordida, arrancaba pedazos de carne de los animales vivos y desaparecía todo rastro de carne, sangre y vísceras, dejando únicamente el esqueleto. Igualmente se sabe que era capaz de comer anguilas vivas sin siquiera masticarlas. A pesar de comer cantidades exageradas de comida, presentaba un aspecto delgado y tenía serios problemas de salud. Por curioso que parezca, padecía desnutrición. Un general del ejército revolucionario francés se interesó en su capacidad para comer de todo y lo convenció de enlistarse para que trabajara como espía, pues pensaba que podía transportar mensajes importantes en su panza dentro de cajas de madera y obtenerlos de regreso cuando defecara. Tarrare aceptó porque en el ejército era bien alimentado. En su día a día consumía el suministro que debía hacer para 15 soldados. Cuando se puso a prueba su habilidad para transportar mensajes dentro de las cajas de madera, pudieron verificar que el mensaje era aún legible tras haber viajado por su sistema digestivo. Su primera y única misión fue un rotundo fracaso. Fue disfrazado de campesino prusiano y se le pidió que entregara un mensaje a un coronel francés. Para ser espía, debes pasar desapercibido entre la multitud, algo imposible para Tarrare, que desprendía un aroma fétido y consumía todo tipo de cosas para saciar su hambre. Al ser cuestionado sobre su aroma, los prusianos se percataron de que no hablaba alemán y lo torturaron hasta que reveló su misión. Por lo mismo esperaron hasta que defecara el mensaje. El mensaje resultó ser una prueba más del superior de Tarrare y carecía de importancia militar. Tarrare sería condenado a la horca, pero fue liberado tras una golpiza porque lo consideraron patético. Tras su regreso, pidió que no le encargaran más tareas de espionaje y solicitó ayuda médica para que lo trataran con medicina. Quería saber el motivo de su hambre descomunal, pero no había forma de averiguar lo que pasaba con él. Solo fue medicado con pastillas de tabaco, vinagre de vino y aceites que carecieron de efecto. Mientras era tratado en un hospital de Versalles, su hambre se incrementó aún más y llegó a escabullirse en la morgue para devorar a los fallecidos. Aún más oscuro es el dato que sugiere devoró a un niño vivo del que no quedó rastro alguno. Por ambas razones, fue echado del hospital y regresó a su vida nómada. Cuatro años después, reapareció en Versalles padeciendo tuberculosis en un estado avanzado y despidiendo un aroma peor que el de antes. A causa de ello, falleció a la edad de 26 años en 1798. Cuando los médicos realizaban la autopsia, tuvieron que cancelarla porque un aroma espeluznante emanaba de su interior. Su hígado y vesícula biliar eran de un tamaño descomunal. El estómago estaba lazo y ulcerado, y todas sus vísceras estaban en estado de putrefacción. Su dolorosa muerte fue el precio por una condición extraña que aún no ha podido ser identificada. ¿Conocías la historia de Tarrare? Estaré leyendo sus comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte a mis canales activando la campana de notificaciones para que no te pierdas estos interesantes temas. Yo soy Brian Avelino y te veo en el próximo video.